Esto ganó Peso Pluma por su presentación en Argentina Tras que se viralizara completamente el clip donde Peso Pluma ovaciona de más a los argentinos tras presentarse en su país, la gente comenzó a cuestionarse ¿Por cuánto dinero se vendió el mencionado artista? Entonces, de acuerdo a la página web que se encargaba de vender los boletos el precio para ingresar a ver el concierto equivale a unos 12.200 pesos argentinos que vendrían siendo alrededor de 583 pesos mexicanos claro, en su entrada normal y la cantidad general por presentarse en dicho país se estima que fue de entre 950 mil dólares a un millón de dólares que equivaldrían más o menos a más de 17 millones de pesos mexicanos Sin dudas, una enorme cantidad por la que Hassan Emilio, sin dudarlo expresó dichas palabras hacia los argentinos pero dime, ¿tú también te habrías vendido por dicho dinero? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like y porque no olvides suscribirte a contaminated sacerdote com